Ahora, ¿ese es qué? El creyente que diga el incrédulo. Ahora, la tercera clase de la que hablamos es el manufacturado. Ese sí que es algo, el manufacturado. Ahora, recuerden, allí se encontraban todos los tres. Y nos damos cuenta que ellos obran tal como su padre, Judas. Allí estaba Pedro y los demás apóstoles, creyentes. Allí estaban los 70, incrédulos. Y allí estaba Judas bien aferrado. Él era un manufacturado. ¿Qué hacen estos? Estos son los que permanecen hasta que puedan encontrarle algo, una falla. Siempre están buscando encontrarle una evasiva, viendo cómo se hacen las cosas para ver si es un truco, si es un engaño. Ellos están esperando para venderlo. Eso es lo que buscan. El incrédulo, él ni siquiera espera. Él lo ha condenado y se ha ido. El creyente, sin importar lo que suceda, de todos modos lo cree porque es la palabra. Allí están sus tres clases. El viejo creyente, se saldrá en la primera cosa que dice que no le gusta. El hermano, él va a mostrar sus colores justo ahí, y él es un creyente. Es incrédulo. Se saldrá la primera cosa dicha que a él no le guste. Hermano, él va a mostrar sus colores allí mismo. Él es un incrédulo. Pablo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Desde un principio, ellos comenzaron con nosotros. Oh, corrías bien. ¿Qué os estorbó? ¿Lo ven? Salieron porque ellos no eran de nosotros. Cuando estos ven la palabra avanzando perfectamente, pues, quieren conseguir alguna clase de truco que ellos puedan hacer. ¿Ven? Pero los reales creyentes no cuestionan nada. Es escrito en la palabra y ellos lo creen y se va a seguir. Pero los verdaderos creyentes no cuestionan nada. Está escrito en la palabra y ellos lo creen y prosiguen. Así es. Siempre. Está escrito. Si no está escrito, entonces manténgase lejos de eso, sin importar lo que suceda. Tiene que estar escrito. ¿Ven? Y ellos ven esa palabra escrita y la creen. Y ellos ven a Dios moviéndose por su palabra. Ven la hora. El mensaje, el tiempo. Y caminan con eso. Como dije esta mañana acerca de Pilato y cómo debí haber caminado ansiosamente durante la noche, con su conciencia atormentada procurando limpiarse. Y él dijo, vaya, cuando sin duda lo había hablado en voz alta en la noche, diciéndome, me he lavado las manos toda la noche y aún no logro entender. Ven, no están limpias. Ven, no están limpias. Jamás podré ir a encontrarme con él. Tengo sangre en mis manos. Oh, vaya. Ven. Nunca sean culpables de eso. Ven. La tiene en sus manos. Solamente hay una manera en que usted pueda quitársela. Eso es aceptarla. Correcto. Llegue a ser parte de ella. Para eso es que ella fue derramada. Ahora, el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como puede. Pero en lo profundo de su corazón, él está tratando de descubrir cuál es, cuál es, cómo es que uno lo hace. Oh, if the country isn't full of that part of hypocrites. Oh, dígame si el país no está lleno de esa clase de hipócritas. Seguro. That's a Judas. That's exactly. Ese es un Judas. Exactamente. Hangs around, becomes part of the group. He was a treasure. See? No es el que anda rondando. Se hace parte del grupo. Él era el tesorero. Ven. He stands around. He's always got his hand out for money. You can tell that one day. He's always fishing for money. And got his hand out for this. Se para por allí. Siempre tiene su mano extendida buscando dinero. Eso sí lo puede uno notar. Él siempre está buscando el dinero y tiene su mano extendida para eso. And he is a make believer. Y él es un manufacturado. Él actúa como un creyente, pero en lo profundo de su corazón, recuerden, él no estaba engañando a Jesús. After the 70 left, and the believers made their stand. And he turned around to the believers. He said, there's still something in you. Or said, I chose 12 and one of you is the devil. Después que se habían ido los 70, y los creyentes asumieron su posición, y él se volvió a los creyentes y dijo, Aún hay algo entre vosotros. Pues dijo, he escogido a 12 y uno de vosotros es un diablo. Jesús lo sabía desde un principio, porque él era la palabra. Él conocía los secretos del corazón. ¡Qué difícil fue! Deténganse por un momento. Piénselo bien y profundo, rectamente. Cuán difícil debía haber sido para él. Caminando allí, ese hombre llamándole al hermano, y sabiendo todo el tiempo que ese era un engañador que iba a intentar hacerlo enojar, y que lo vendería por 30 piezas de plata. ¡Cuán difícil debía haber sido guardarse eso, y ser su amigo al caminar por allí! Él aún le llamó amigo. Llamó a Judas, su amigo. ¿No he estado contigo todo este tiempo? Sabiendo eso en su corazón, y sin poder decirlo. Él sabía desde un principio quién era el que le iba a traicionar. Allí está ese manufacturado, que sólo espera. Él cantará eso. Dirá, oh, yo creo esto, y creo aquello, y creo esto. Pero, oh, ¿sabe? Escuché a tal persona diciendo esto y aquello. Oh, ven, sencillamente es de orejas largas. Un verdadero creyente no oye nada, sino la palabra. Es todo. Él vigila la palabra. Él no está buscándole fallas. No anda en busca de trucos. Él le cree a Dios y asunto terminado, y simplemente sigue adelante. Ven, allí está el creyente. El incrédulo se harta rápidamente, y no puede permanecer para oír ni 10 minutos del mensaje. Él tendrá que levantarse e irse. Es una creyente de la creyente, y él no tiene nada más que ver con eso. Así que él se va. Eso es contrario a su credo, y sencillamente no tendrá nada más que ver con eso. Así que él se va. Entonces, el manufacturado permanece bien aferrado. Ese Judas, ven, ese es el engañador. Ese, ese es el pillo, si me toca usar tal palabra. Judas, él permanece por allí. Este es el tiempo. En algún momento, estos manufacturados llegan a ser muy populares entre la gente. Eso es cierto. Estos manufacturados, ven. Algunos son hombres poderosos, educados, con doctorados, grandes salarios. Tienen de todo. Algunos son hombres importantes, astutos, tal como suelen ser los hijos de Satanás. Miren cómo Satanás llegó allí y estuvo de acuerdo con toda porción de esa palabra. Él solamente esperaba hallar ese punto débil en Eva, en el cual pudiera mostrar su poder, para engañarla, para traicionarla. Ese fue Satanás. Y aquí encontramos a Satanás en la forma de Judas, en esa edad. Ese fue Satanás en la primera edad. ¿Cómo era él? Estaba de acuerdo con la palabra, hasta que llegó a una cosita. Está buscando hallar un lugar donde él pueda usar una debilidad. Y eso es exactamente lo que el Judas encuentra hoy. Él vendrá a la reunión y observará alrededor, hasta que pueda encontrar esa pequeña debilidad, en la cual él, ¡ajá! Allí está. Eso es. ¿Ven? O, es de esa manera que se hace. ¿Ven? Es así exactamente. Muchos de ustedes recuerdan, aquella noche allá, cuando ese hombre salió a la plataforma. Él pensaba que había una telepatía mental para leer las cartas de oración. Y cómo pensaba que tenía eso ahí. Él pensaba que se trataba de telepatía mental para leer las tarjetas de oración. ¿Y cómo es que pensó que lo había descubierto en ese momento? Hermanos, él estaba seguro que lo tenía. Y él pasó aquí. Él pertenece a una iglesia que no cree en estos, en el Evangelio, en el Evangelio completo. Y él subió a la plataforma. Yo estaba cansado. Ya me iban a llevar. Eso fue en Windsor, Ontario. Y ahí, justo al lado de los Estados Unidos, justo al lado de Detroit, en Windsor, el gran auditorio. Eso fue en Windsor, Ontario. Estaba allí, justo al otro lado de los Estados Unidos, directamente desde Detroit, a Windsor, al gran auditorio. Y este hombre subió allí, con un traje gris y una corbata roja. Un hombre de apariencia inteligente. Bastante inteligente. Él vino a la plataforma, y yo, él se acercó. Y yo le dije, bien, solo deme su mano. Le dije, estoy cansado. He visto muchas visiones. Deme su mano. Y en ningún momento me fijé en el hombre. Y él puso su mano sobre la mía. Y dije, señor, usted no tiene nada. Siga su camino. Él dijo, oh, ahí está, también. Él dijo, pues sí tengo algo. Y yo dije, déjame ver. Y yo dije, permítame mirar allí. Le dije, no, señor. No hay ni una señal. No, señor, eres un hombre saludable. Le dije, no, señor, no hay ni una señal. Señor, usted es un hombre sano. Él dijo, vaya y vea mi tarjeta de oración. Le dije, no me interesa lo que usted puso en su tarjeta de oración. Dije, yo no tengo nada que ver con la tarjeta de oración. Sin pensarlo, ¿ven ustedes? Yo estaba cansado y agotado. Y mi, pero la gracia de Dios, ¿ven ustedes? Aún estaba allí. Recuerden, si él lo envía a uno, es su obligación cuidar de uno. No es mía, es él. Él envió eso. Yo solamente debo pararme firme sobre lo que es verdad. Cuando Moisés tiró su palo y se volvió culebra, y los magos hicieron lo mismo. ¿Qué más podía hacer Moisés si no pararse allí y esperar por la gracia de Dios? Eso es todo. Fue igual. Él llevó a cabo los mandamientos. Y ustedes bien saben lo que sucedió, ¿no es así? ¿Ven? Este hombre dijo, pues, dijo, ¿sí hay algo? Mire mi tarjeta de oración. Le dije, bueno, quizás usted tuvo mucha fe y eso lo hizo. Sin pensar, ¿ven ustedes? Yo había, sin ni siquiera prestar atención. Entonces, se desabotonó el saco e infló el pecho. Él dijo, allí está la cosa. A la audiencia. Y pensé, ¿qué está pasando aquí? Él miró alrededor. Dijo, allí lo tienen. Dijo, ¿ven el truco? Ese es el Judas. Un hombre religioso. Un predicador de una gran denominación. Dijo, allí está la cosa. Yo tuve mucha fe. Ahora él se ha debilitado tanto que no puede captar la telepatía. ¿Ven? Ya no le llega. Y ahí, él dice, ahora mi fe fue tan grande. Dijo, yo lo puse en la carta de oración y ahora él no lo puede captar. Y en ese momento dijo, no es porque yo haya tenido tanta fe. Dijo, yo puse eso en la tarjeta de oración y ahora él ya no puede captarlo. ¿Ven ustedes? Dijo, ese es el truco. Y yo pensé, ¿qué está sucediendo? Entonces descendió la gracia de Dios. Le dije, señor, ¿por qué ha puesto el diablo en su corazón tratar de engañar a Dios? Era un Judas moderno. Le dije, usted es de la Iglesia de Cristo. Oh, discúlpenme. Ya lo dije. Usted es un predicador de la Iglesia de Cristo. Usted pertenece a la Iglesia de Cristo allá en los Estados Unidos. Y aquel hombre sentado allá con un traje azul. Y su esposa y la esposa de él, sentados allí, se sentaron a una mesa anoche con una cosa verde encima, como un mantel así. Y allí se propuso usted que esto era telepatía. ¿Y qué iban a venir esta noche? That man raised up and said, that's the honest truth. God have mercy on me. Ese hombre allí se puso de pie. Él dijo, esa es la pura verdad. Dios tenga misericordia de mí. I said, sir, you put TB and cancer on that card and now you have it. It's yours now. Le dije, señor, usted escribió tuberculosis y cáncer en esa tarjeta y ahora los tiene. Eso ahora es suyo. He grabbed me by the pants leg. He said, I didn't. Él me agarró del pantalón. Dijo, yo no. I said, I can't help you go right ahead. That's up between you and God. You wrote your doom right on your card. Le dije, no le puedo ayudar. Pase. Eso queda entre usted y Dios. Usted escribió su perdición allí mismo en su tarjeta. Y eso le dio. Ese fue el desenlace. ¿Ves? Más creadores. Deceivadores. Trabajando encontrar alguna falta con Dios en su palabra. ¿Ven? Manufacturados. Engañadores. Queriendo encontrar alguna falla en Dios y su palabra. Esos son los judas. Esos son los judas. Son esos. ¿Ven ustedes cómo terminó Judas? ¿Ven cómo terminó ese individuo? Así sucede con los manufacturados. ¿Ven? Make believers. All highly educated. Sometimes a great showdown comes between the word and their creed. Manufacturados. O a veces altamente educados. Surge un gran reto entre la palabra y su credo. And when it does, they set up to their denomination just exactly like their forerunner did Judas. Y cuando sucede, ellos se venden a su denominación exactamente como lo hizo su precursor, Judas. Judas se vendió a su denominación. Vendió a Jesús, la palabra, a su denominación. Y traicionó a Jesucristo después de que él reclamó ser parte de ello. Ministros, muchas veces, reclamando ser siervos de Cristo. Y cuando la palabra es plenamente identificada, siendo vindicada para ese día de que es el mensaje de la hora, y ellos se venden allí por popularidad, a su denominación. Just exactly like Judas did, betrayed Jesus to the Pharisees and Sadducees. Exactamente como hizo Judas. Traicionó a Jesús, entregándolo a los fariseos y saduceos. That spirit don't die, so there, that's amongst the believers make believers and unbelievers. Ese espíritu no muere. Por tanto, eso está hoy entre los creyentes incrédulos y manufacturados. Ven, es exacto. Llegó hasta allí y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y muchos hombres lo harán hoy por un boleto para comer, por 100 dólares adicionales a la semana. Es verdad. Denígan al Dios que está parado entre ellos, que compró sus vidas y que tiene la plenitud de la palabra. Y ellos dicen, oh, esos días de los milagros han pasado. Oh, Dios no necesita tales cosas como esas hoy día. Ven, oh, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, Ave María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres. Todas estas otras cosas que ellos dicen. Y algunos dicen, yo creo en el credo de los apóstoles. Yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de los Cielos y la Tierra. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana. Todas estas cosas. Díganme ustedes cuando un apóstol haya tenido un credo como ese. Si los apóstoles tuvieron algún credo, está escrito en Hechos 2.38, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si entre ellos hubiera algún credo, fue ese. Ellos no tuvieron ningún credo, fue la palabra. Correcto, y todavía permanece igual. Esa es la receta para la cura de la enfermedad del pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y sean bautizados para perdón de los pecados, ¿ven? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ellos se venden, como Judas. Ese es el manufacturado. Algunos son gente muy talentosa. Y este manufacturado, vigile bien a ese individuo. Ese es el individuo astuto. Este otro tipo que se ofende rápido y se levanta y se marcha a la primera frase que no le gusta, no le preste atención a él. Para comenzar, solo es un incrédulo. Pero cuando ustedes vean a este individuo, al manufacturado, que se aferra, ¿ven? Ese es el Judas. Ese es él. Como grandes talentos. Voy a mencionar nombres aquí, lo cual realmente no debo hacer, pero de todos modos los voy a mencionar para que ustedes lo sepan. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, un pentecostal. Pat Boone, una iglesia de Cristo. Red Foley, un deacon en la iglesia de Cristo. Ahora creo que Ernest Ford es un métodista. Elvis Presley, un pentecostal. Pat Boone, de la iglesia de Cristo. Red Foley, un diácono en la iglesia de Cristo. Y creo que Ernest Ford es un metodista. Y todas esas personas con esos talentos, inteligentes, apareciendo por la televisión. Y la gente dice, ¿no son religiosos? Son canciones que no significan una cosa. Y la gente dice, mire, no son ellos religiosos. Ellos cantan himnos. Eso no significa nada. Sí, señor. Engañando al mundo. ¿Y qué ganan con eso? Judas ganó 30 piezas de plata. Elvis, una flota de Cadillacs y $150 millones en los registros y cosas así. Judas ganó 30 piezas de plata. Elvis, una flota de Cadillacs y $100 o $250 millones de dólares. O millones de dólares por sus discos y esas cosas. Pat Boone y los demás. No me interesa qué iglesia pertenecen y todo lo demás. Eso es hipocresía. Es una cosa fingida. Eso solo es una máscara. Lo cual sus vidas prueban que eso no es lo correcto. Es cierto. Luego hay aquellos con talentos de grandes organizadores en la sabiduría mundana. Ellos predican el Evangelio o eso reclaman. Hombres inteligentes, intelectuales. Escuchen. Un hombre que es entrenado en ese campo, él no es un predicador. Es más bien un conferencista. Ese es el gran problema de hoy. Tenemos conferencistas. Jesús nunca dijo, vayan y entrenense para hacer esto. Él dijo, vayan a predicar el Evangelio y estas señales seguirán la predicación. Ven, ven. Eso no es instruir a un conferencista que puede pararse y, oh, vaya, colocar allí cosas floreadas, hacerlo sentir como que uno está en la presencia de un arcángel. Eso no es. Teniendo apariencias de piedad. ¿Ven ustedes? Ese es un conferencista, no el Espíritu Santo en acción. Un hombrecito que ni sabe el ABC, quizá venga con el poder de la fe con la palabra y hacer al Espíritu Santo obrar cosas de lo cual aquel hombre no conoce y que él niega. Ahí están. Un gran pueblo. Sí, señor. Entonces son organizadores. Son prósperos, sucesos, inteligentes en la sabiduría mundana. Ven. Allí lo tienen. Personas extraordinarias. Sí, señor. Entonces, son organizadores, son prósperos, exitosos, esos inteligentes en la sabiduría mundana. Exactamente igual como Satanás lo hizo con Eva, aquella pequeña mujer indefensa. Él vino directamente a ella y trató de venderle la idea que sería mucho más sabia de lo que era. Y eso era lo que ella estaba buscando. En vez de quedarse justo con lo que decía la palabra, él quería venderle la idea de que ella sería más sabia. Y ella compró su producto. Y hoy todavía están haciendo lo mismo. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Sí, señor. Just the same thing that the Pharisees sold out and did. See, with the wisdom that they know. No, señor. Oh, hermano. Exactamente lo mismo por lo cual se vendieron los fariseos. Y lo cual hicieron. Ven. Por la sabiduría que poseen. But deny the whole word of God when it's properly been proven and it's been vindicated to them. They still try to find something and think it's a gimmick. No obstante, niegan la plenitud de la palabra de Dios cuando les ha sido correctamente probada y ha sido vindicada para ellos. Aún intentan encontrar algo y creen que es un truco. They're not settled in their mind. They can't believe it. Ellos no están convencidos en sus mentes. Ellos no lo pueden creer. You tell them anything and they're back again. You tell them anything, they're back again. And they just, you can't get soaked in. You see. Uno puede decirles algo y vuelven. Uno les dice otra cosa y vuelven otra vez. Y ellos solo, uno no logra que se les ancle. ¿Ven? And watch them. They're watching for a time. Just a loophole. That's all they want. Y vigílelos. Ellos están esperando el momento. Tan solo una falla. Es todo lo que quieren. That's what. If it hadn't been for the grace of God, all my loopholes would have been exposed. If I had any. See. Es por eso. De no haber sido por la gracia de Dios, todas mis evasivas hubieran sido descubiertas. Si las tuviera. ¿Ven? It's a grace of God because there's no loopholes in the word of God. The straight gospel. Es la gracia de Dios, pues no hay evasivas en la palabra de Dios. Solo el evangelio puro. I've always said to anybody, if you see me, teacher, or do anything, it's not exactly what the word of God, you come tell me. Siempre le he dicho a cualquiera, si usted me ve enseñando o haciendo algo que no esté exactamente con la palabra de Dios, venga y dígamelo. Here's the thing that covers the loopholes that you're trying to find. Aquí está lo que cubre las fallas que ustedes andan buscando. Just put your eyes on that and you'll see no loopholes because there's no loopholes. Solo pongan la mirada en eso y ustedes no verán fallas porque no hay fallas. I remember Judas thought he found one. Ahora recuerden, Judas creyó que encontró una. That fellow thought he found one. Este otro individuo creyó que él había encontrado una. Many times they think they find it, but it proves out that it's not. Muchas veces ellos piensan que la encuentran, pero luego se prueba que no es así. That's some mate believers, hypocrites. Esos son los manufacturados, hipócritas. There are 95% on the word, so was Eve, but 99 and nine tenths, but it's that one tenth that caused all death and sorrow. Están al 95% en la palabra, Eva también, pero 99 con nueve décimas, y fue en esa décima la que causó toda muerte y tristeza. That's the one thing that condemns the organization and things because they don't take the whole word of God. Esa es una cosa que condena a la organización y a lo demás, porque ellos no toman toda la palabra de Dios. That's the mate believers. Esos son los manufacturados. We find that it's always been, but the not the true of vindicated words. Hallamos que siempre ha sido así, pero niegan la verdadera palabra vindicada. These are always in each generation. Estos siempre han estado, en cada generación. We find that this is going on, and all so very religious. Los encontramos a cada paso, y también son muy religiosos. Now I'm fixing to close right now because it's done until come another half hour. Ahora ya casi estoy para terminar porque ya me he tomado otra media hora. We find out that he has warned us against these last days and these kind of people, that they be so much like the real thing that they would absolutely would deceive the very elected ones. Nos damos cuenta que Jesús nos ha advertido de estos postreros días, y esta clase de personas, de que ellos serían tan semejantes a lo verdadero que hasta engañarían absolutamente a los mismos escogidos. ¿Cuál es eso? Esos son los judas, Los judas que van tan lejos. ¿Cuáles son? Esos son los judas, la gente que alcanza tal altura. Miren, ellos, ellos incluso pueden llorar, gritar, reclamar, echar fuera demonios, de todo, y luego se dan la vuelta y niegan la palabra? Exactamente. Ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos, ellos, ellos casi... Fíjense hasta donde llegó Judas. El espíritu de Judas subió a las alturas del Evangelio, hasta el lugar de Pentecostés. Pero cuando llegó el tiempo de su bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas otras cosas que van con el bautismo del Espíritu Santo, él se salió, él mostró sus colores. Y ese espíritu puede vivir en esas denominaciones hasta que se llegue a esa verdad. Y luego se desliza de vuelta, como el espíritu que está en ellos, que se vuelve, se van a venir, y ese espíritu puede vivir en esas denominaciones hasta que llega a esa verdad. Luego ella se echa para atrás, como el espíritu que está sobre ellos, que precursó la venida de ellos, así como Juan precursó la venida de Jesús. Ahora usted dice, Jesús dijo que serían muy semejantes. escogidos, esa es la clase que ha tenido su nombre en el libro desde la fundación de la vida, que creen, o desde la fundación del mundo, que creen toda la palabra de vida. Esos son los escogidos. Ahora vigilen estas personas. y digo esto con reverencia y respeto, con el amor de Dios. Si no es así, yo mismo necesito un llamado al altar. Fíjense, Jesús dijo que engañarían a los mismos escogidos. Ahora, esos no serían los metodistas, esos no serían los bautistas. Para empezar, sabemos que ellos son incrédulos. sino que es la organización de los pentecostales que se hicieron parte de esa denominación, trazaron sus líneas sin la palabra y trazaron una línea y establecieron su propia organización y la acercaron dejando por fuera la palabra. Ellos engañarían a los propios escogidos por su semejanza tan perfecta. Dicen, ellos lloran, claman, saltan, ellos reclaman tener servicios de sanidad. Así también con Judas y con todos los demás. Cuando ellos salieron, regresaron regocijándose y todo, y hasta tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero recuerden, la novia no, no, no resucita en ese grupo. Ella se va en el rapto. En el juramento, el juramento fue establecido y los libros fueron abiertos, los malos, y otro libro, que es el libro de la vida, fue abiertos y había una mujer allí para judiciarlo. En el juicio, el tribunal estaba listo y los libros fueron abiertos, de los malvados. Y luego otro libro, que es el libro de la vida, este fue abierto. Y allí estaba la novia para juzgar eso. Ven, ven. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso significa las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Vean, la gente que murió en el pasado nunca tuvo la oportunidad. Esos son los que serán separados. Pero ahora fíjense, engañarán a los propios escogidos. Vigile a ese grupo. Ese es aquel grupo que sigue de cerca. Sí, hermano. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Y en el corazón uno ve el por qué lo están usando a uno. Lo invitan a uno a su iglesia. ¿Con qué fin? Para atraer una multitud, para desangrarlos de todo el dinero que más puedan. ¿Piensan ustedes que no sé eso? Tal vez ellos piensan que yo no lo sé, pero sí lo sé. Jesús sabía desde el principio quién era el engañador. ¿Pero qué hizo? Él solo esperó hasta ese tiempo. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre, esperar hasta ese tiempo. No se mueva usted por su propia cuenta, espere hasta ese momento. Teniendo apariencia y van allí a la par. Ese es aquel grupo engañoso. Vigilia ese engañador a ese grupo allí, no al creyente, no al incrédulo, sino a ese manufacturado. se entrelazan allí como la cizaña, hasta que piensan que pueden encontrar algo, sacándole a la gente cada centavo que más puedan. ¿Ven? Y luego amontonándolo en estas grandes organizaciones, las cuales están en completa oposición. Y ellos lo saben. ¿Ven? Ellos lo saben. No te hacen oigan eso. Y no importa lo que uno diga, ellos siempre han prevenido a su gente antes de que uno llegue. No oigan eso. Un hombre tuvo la audacia de pararse allí en Ohio, justo cuando el hermano Kir fue sanado. Este salió allá a la plataforma y dijo, ahora, el hermano Brannan es un profeta, no cabe duda alguna, cuando está bajo la unción. Pero ahora, dijo, cuando le deja la unción, dijo, no vayan ustedes a creer su enseñanza porque está errada. Y él no sabía, estando yo en mi habitación, el Señor me lo reveló. Y fui directamente allí. Y muchos de ustedes estaban allí. Y dije, ¿por qué habría de decir un hombre una cosa como esa cuando la palabra? Ahora, fíjense, yo nunca dije que era profeta, él lo dijo. Y el profeta, la palabra profeta, vidente en el Antiguo Testamento, ahora, la versión en el inglés de profeta significa un predicador. Pero el Antiguo Testamento era un hombre que tenía la interpretación del palabra y fue demostrado con la palabra que viene a él antes de verlo. Pero el vidente en el Antiguo Testamento era un hombre que tenía la interpretación divina de la palabra. Y la prueba era que la palabra venía a él y veía eso de antemano. Era por eso. ¿Y que un individuo diga que un hombre es un profeta y luego diga que su enseñanza no es correcta? Si ese no es un engaño para sacarle el dinero a la gente, entonces, ¿qué será? La hora está cerca cuando esa cosa será expuesta. Seguro. Pero es esa clase, ese manufacturado que le da uno una palmadita en la espalda y le dice hermano, igual como Judas. Pero recuerden, él ya sabía desde el principio, él aún lo sabe, sí señor. recuérdenlo también, todos aquellos que están escuchando esta cinta, eso es verdad, ustedes están en una de esas clases, eso es exactamente la verdad. Ya vamos a terminar. Toda persona que está aquí presente, toda persona que escuche esta cinta, y aunque algún día yo tenga que partir de este mundo, estas cintas aún vivirán, esa es la verdad, ven. Y ustedes están dentro de una de estas clases, ustedes tienen que estar en una de ellas. eso es exacto, no pueden escapar de eso, ustedes están dentro de una de estas clases. ¿Y ahora qué? identifíquese con un personaje que creí donde creyó la palabra cuando fue vindicada, como lo he probado hoy, que fue una palabra vindicada, siempre, siempre, contraria a la creencia popular. Si usted hubiera vivido en los días de Noé, pues permítame preguntar, ¿qué lado hubiera tomado usted? ¿El lado de la iglesia o el lado de Noé, el profeta? ¿Ven? Si usted hubiera vivido en los días de Moisés, hubiera usted creído el mensaje de Moisés después de haber sido probado y vindicado por Dios? O, si hubiera ido usted con Corea y Datán y los demás, que decían, tú no eres el único hombre santo, hay otros que pueden también hacer estas cosas que tú haces, ven. Usted tendría que ser alguno, y usted lo es en esta noche. O, ¿Hubiera usted permanecido con Daniel, o con la iglesia que estaba allá en la fiesta que estaba teniendo Nabucodonosor? Ven. ¿Hubiera estado usted afuera, o hubiera estado usted en el festín, esa gran cosa que estaban teniendo? ¿Hubiera permanecido usted con Elías, aquel hombre parado solo, llamado un cascarrabias, un hombre que había perdido la razón? y parado en la cima de algún cerro con su cabeza brillando allá bajo el sol, con un palo torcido en la mano y que los pájaros lo alimentaban? Ajá, algún cascarrabias? o si hubiera quedado usted con los sacerdotes y todos esos allá con Jezabel y con el resto de esas mujeres vestidas a la moda. Y Elías parado allá, regañándolas tan duro como podía. ¿A qué lugar hubiera llevado usted a su esposa? Solo piénselo, solo imagínese usted mismo en esta noche. En los días de Jesús, ¿Hubiera usted permanecido con este muchacho que no tenía credenciales? Él no tenía afiliaciones denominacionales. Le preguntaban ¿de qué escuela vienes? No te tenemos aquí en nuestro registro. ¿Cómo consigues esta sabiduría? ¿Cómo has aprendido si nosotros no te hemos enseñado estas cosas? ¿De cuál escuela vienes? ¿Eres metodista, presbiteriano o bautista? Él no era nada de eso. Es correcto. Él era la palabra. Eso es exactamente correcto, hermano. Usted, o si hubiera puesto usted del lado de los fariseos con la creencia moderna del anciano sacerdote humilde que aparentaba ser tan bondadoso y amable y con la organización que se levantó desde el concilio de Nicea o desde que la organizó Lutero. o en cuál grupo se hubiera encontrado usted. ¿Hubiera estado usted en el con cuál grupo hubiera estado usted? ¿Si hubiera parado usted con la palabra al verla vindicada y probada ante usted de que era el mensaje del día o hubiera usted tomado la posición de la iglesia? Ahora solo imagínese usted mismo en esta noche hubiera estado usted con los apóstoles cuando ellos vieron a Jesús y todas estas cosas misteriosas cuando él clamó tan fuerte contra esos predicadores y dijo ustedes son un nido de víboras esos ancianos predicadores sinceros que estudiaban esa palabra les dijo ustedes no son más que una cueva de ladrones y ustedes están llenos de huesos de muertos ustedes no son más que paredes blanqueadas ven generación de víboras hubiera permanecido usted con un hombre de cabeza caliente como ese quien se paró allá y reprendió destrozando dijo cuál de ustedes puede acusarme a mí de pecado si yo no hago lo que el padre me ha dicho ellos dijeron no presten oído ese hombre tiene un espíritu maligno está loco él está demente él tiene un espíritu del diablo ven ahora como él hace eso ese es un espíritu de adivino que tiene uno lo sabe qué es él su madre lo concibió antes de casarse con su esposo ven ven por cuál escuela pasó él no tenemos ni tan solo un registro de que él haya asistido a la primaria y sin embargo cuando tenía doce años él asombró y confundió a los sacerdotes con la palabra de dios ven de qué escuela vino de la escuela de arriba ven cuando vierais al hijo del hombre descendiendo de arriba de donde vino ven esa fue su escuela pero si hubiera quedado usted con los apóstoles al lado de un hombre como ese cuando llegó el enfrentamiento o realmente si hubiera marchado usted con los setenta y dicho pues nos regresaremos a nuestra iglesia si así es como vas a enseñar diciendo dice que tú eres el hijo del hombre cuando después de todo quién eres tú qué eres un hombre igual que yo yo comí contigo y ahora quieres decir que eres algo te observado yo he visto tus debilidades te he visto llorar te he visto hacer esto aquello y lo otro yo te he observado cuando anduviste con nosotros por el desierto y todo eso tú solo eres un hombre y dices que has bajado del cielo eso es demasiado para mí hubiera usted subido con ellos o si hubiera usted marchado con los setenta o si hubiera ido usted con los apóstoles y cristo cuando san martín trató de llevar a cabo el bautismo en el nombre de jesucristo en la iglesia cuando intentó seguir aferrado a las señales y maravillas y a esas cosas y que la iglesia católica condenó al hombre y ni siquiera lo reconoció para nada y lo echaron hubiera usted permanecido al lado del credo católico o se hubiera parado con san martín cuando cuando él se negó a poner todas estas clases de imágenes de personas muertas y a adorarlas adorar esas imágenes y todo eso cuando él rehusó los dogmas que fueron agregados él dijo que la palabra sea la verdad entonces Dios lo vindicó con grandes señales y maravillas y lo que él predijo llegó a suceder y en todo lo que hizo él caminó en el espíritu de dios y lo comprobó y ninguno de esos sacerdotes ni nadie pudo hacer nada al respecto no hubiera escogido usted su lado y andado con san martín o si hubiera ido usted con el credo católico ahora la palabra ahora la palabra de dios o los dogmas de la iglesia están ante ustedes podrán ustedes recibir y aceptar los dogmas de la iglesia o recibir lo que dice la palabra recuerden en todas las edades ha sido igual como es ahora mismo siempre hay una creencia popular entre el pueblo y siempre ha sido tan solo un poquito contraria a la verdadera palabra recuerden nunca ha sido simplemente negarla abiertamente el anticristo no niega la palabra seguro que no él dice que la cree pero solo que no toda como está aquí escrita ven Satan told Eve Satanás le habló a Eva Eva la creyó toda menos esa pequeña cosita que él le dijo ellos la toman toda menos solo una cosita quizá sea lo de ir a la pila bautismal podría ser otra cosa uno tiene que aceptarla toda tal como está aquí ven tal como ha sido dicho aquí puede hacer que le cause volver a repetir algunas de las primeras obras pero será solo como lo dice la palabra esta ha sido la trampa de Satanás desde cuando primero la usó con Eva descreer solo una partecita de la palabra y siempre separa estas tres clases de personas la palabra separa a estas personas en cada edad ha sido de esa manera en cada edad que ha habido ha sido de esa manera cuando Dios envía algo a la escena y que claramente lo identifica como su palabra entonces están aquellos que siguen que reclaman ser creyentes y lo son están aquellos que por ninguna razón vuelven atrás ellos creen la palabra siempre y cuando uno permanezca en la palabra ellos la creen pero cuando eso viene un poco contrario a lo que creen sin importar cuánto lo identifique Dios ellos dicen bueno yo 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 no estoy seguro de eso ese es el incrédulo o seguirá usted hasta ver que tiene la oportunidad de decir ajá aquí lo tienen un Judas que le enterrará el cuchillo a alguien por la espalda como lo hizo aquel yo sabía que tarde o temprano eso iba a salir allí lo tienen ese es el manufacturado todo cada parte de eso lo vemos en la Biblia un muchachito en una ocasión acá en Kentucky criado bien adentro en las montañas él nunca había estado en donde había un espejo tenían un pedacito clavado en un árbol pero él nunca se había visto él vino a la ciudad de Louisville según cuentan y se quedó con la hermana de su madre y ella vivía en una de esas casas elegantes en una casa estilo antiguo cuando entraron en una de las alcobas que tenía una puerta con un espejo a lo largo de arriba hasta abajo sobre la puerta ven y cuando el pequeño comenzó a correr por la casa él se detuvo Juanito vio a Juanito y él se rascó la cabeza y Juanito en el espejo se rascó la cabeza él se rió y Juanito en el espejo se rió él brincó y Juanito en el espejo brincó él se arrimó allí cerca pensó que era otro niño con el cual podría jugar entonces se acercó allí directamente le dio un golpecito al vidrio él se dio media vuelta y sus padres lo estaban observando él dijo mamá ese soy yo ahora mírese usted en esto y cuál es usted cuál de estos Juanitos está personificando usted cuál es usted ven usted es uno de ellos ese es uno de ellos uno que regresaría con la primera falla que encuentra lo cual usted llama una falla ven examinen eso con la palabra y vean si es correcto si la palabra prueba todas las cosas ven examinen todas las cosas por la palabra Jesús dijo que lo hiciéramos sí señor retener lo bueno esto es exactamente lo que él dijo mire ahora en el espejo de la palabra de Dios en las otras edades y vea con cuál de estos tres grupos estaría usted identificado ahora solo piense si usted hubiera vivido en los días de Noé si usted hubiera vivido en los días de Moisés si usted hubiera vivido en los días de Jesús o en una de ellas cualquiera que fuera piense simplemente con cuál grupo se hubiera identificado usted medite en eso esta noche entonces en cuanto a ahora mismo ahora solo piénselo esto es profundo y no lo vaya a pasar por alto su condición presente ahora mismo le prueba con cuál grupo se hubiera asociado usted allá en aquel entonces ahora ustedes son sus propios jueces eso prueba lo que son reverendo ministro con qué grupo se hubiera asociado usted cuando Jesús hizo aquella declaración que fue tan difícil de creer con cuál con cuál después que había sido claramente identificado que él era la palabra ven y aún esa declaración usted nunca había oído algo así el hijo del hombre qué diréis si él subiera al cielo de donde vino y usted pudo haber dicho pero yo sé dónde nació él conozco a su papá conozco a su mamá y ahora nos dice que él va a subir al mismo lugar de donde vino eso hubiera sido demasiado para usted no es así señor hubiera sido un poquito demasiado para usted usted no hubiera podido digerir eso tal vez sea igual hoy entonces mire en el espejo de la palabra de Dios y vea dónde está parado usted oh engañador de hombres nunca vaya usted a hacer eso mire usted se encuentra en una de estas clases en su condición actual ahora mismo en su modo de pensar actual lo cual ustedes aquí en esta audiencia visible y ustedes que estarán en la audiencia no visible a través de esta cinta la condición actual de su mente después de oír esta cinta les prueba a ustedes en cuál clase se encuentran eso les dice exactamente en dónde están si usted es un creyente en la palabra y se quedará con ella o si usted se marcharía o se apagaría esa cinta ven eso lo demuestra por lo que usted esté haciendo usted no lo quiere escuchar y la apaga diciendo no quiero escuchar eso ese ese es aquel incrédulo ven usted no se detendrá para examinar y ver si es verdad o no ven o simplemente andar rondando por allí procurando hallar alguna falta en eso sabría también entonces dónde usted se encuentra eso se lo dice Dios nos ayude a creerlo y a pararnos en eso y a ser leales a eso y a obedecer la palabra porque él es la palabra lo creen ustedes amen hallelujah